Bueno señores, aquí en directo de la calle Francia, Canabar, Dominicano 2019, en directo la presidenta Alcina Fernández, Pinto Martínez, para allá, los responsables de llevar la carga, de que esto sea posible, Canabar, aquí en directo de la calle Francia, llevando a todos. En directo de la calle Francia. ¡Gracias! Estamos en directo de la calle Francia, Canabar, Latinoamericano 2019, aquí en directo, llevando la transmisión. Y el mejor fotógrafo ahí de Victoria Lateral ahí. Bueno señores, un momento en directo. Aquí estamos en la transmisión, aquí nuestra señora Benana Lucianos, nuestra presidenta y la que sacó también Canabar 2017, acompañándome la secretaria general aquí, nuestra señora Chudis, que también siempre colabora, siempre trabaja, integrada a la comunidad dominicana, ecuatoriana, y siempre está con nosotros. Estamos en directo, está Canabar y también por ahí, como siempre, apoyando el próximo disfraz del otro año, los Tamájaros, que van a salir. Estamos llevando los voces, tesoreros de la Asociación Dominicana, aquí llevando el traje que exhibiremos el próximo año. Estamos en directo. ¡Cantar, gente! ¡Cantar, gente! ¡Cantar! este es el directo canabal 2019 y no fernández y víctor martínez aquí en la transmisión yo y 7 y ¡Suscríbete! Estamos en directo, Canabal 2019. Estamos llevando todo en directo aquí. En directo, un saludo especial para toda la gente que está conectada con nosotros. Allá en el señor Nueva York, Boca de Puerta. Así que para toda la gente que está con nosotros conectado. A través de la transmisión Canabal 2019 de Victoria Castell. Comparsa Dominicana, el campesino, la macheta y el campesino. Aquí en las calles Francia, recibiendo la tricolor. Esa es la tricolor. La bandera única a través del nuevo bus de Víctor Antonio Payá, quien está en el baile. Una calosa que llegamos. Una calosa que llegamos. Una calosa que llegamos. ¿Qué? Una calosa que llegamos. ¡No vemos en canabal! 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 ¡Ay, qué bien! Bueno... Señor de Canabal 2019! Asociación Dominicana Viva, dirigido por China Fernández, la directiva de 2019, cumpliendo con el canabal de este año. Asociación Dominicana Viva, dirigido por China Fernández. Asociación Dominicana Viva, dirigido por China Fernández, la directiva de 2019, cumpliendo con el canabal de este año.